Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están, sean bienvenidos a un nuevo video Tremendo partidazo tendremos, ya que la selección mexicana sub-17 se mide ante Panamá en las semifinales del premunvial Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que la selección de México sacará el triunfo y avanzará hasta la gran final Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Para que no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que como sabemos en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te quieres perder de este partidazo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que la selección mexicana sub-17 se enfrenta en el premunvial al equipo de Panamá en las rondas de las semifinales Así es cracks, este partido va a dar inicio a las 4 de la tarde, hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano, dará inicio a las 2 de la tarde, hora de California Cracks, como recordaremos, el tricolor juvenil viene de enfrentarse a El Salvador en los cuartos de final En esa ocasión amigos, la selección no tuvo mayor problema, ya que terminó goleando 3 a 0 al equipo de El Salvador Ahora amigos, en las semifinales y bastante confiados y motivados Ah, y además ya con el pase al mundial sub-17 ya en la bolsa, buscarán sacar el triunfo y avanzar hasta la gran final Y bueno cracks, el partido del premunvial sub-17 entre la selección de México y Panamá No podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido únicamente se podrá ver por la transmisión de ESPN Y en internet, únicamente se verá por la señal de Starmas y dará inicio a las 4 de la tarde, hora de México Cracks, no olviden dejar su buen like si ustedes apoyan a la selección Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video